En el día de hoy me levanto con la sorpresa de que en la puerta de la vivienda donde resido con mi señora madre y mis dos hijas me dejan un ramo de flores de color negro con una nota alusiva amenazándome, insultándome y diciéndome nuevamente que me vaya de la ciudad y que para esto ahora me dan 48 horas para irme de la ciudad. Y que pues aparte de eso debo de entregar mis hijas, pues esto nuevamente no deja de preocuparme, de preocupar a mi familia, a mis dos hijas que están muy agobiadas, muy asustadas, mi señora madre, mis hermanos, mi familia y los amigos también. Sí le pido de manera respetuosa al gobierno, al estado que pues por favor ya den con los responsables de esta situación, de estas cosas y que me brinden las medidas de protección, las medidas de seguridad, pues ya que no quiero ser una víctima más. Gracias. 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 Gracias.